Hola, ¿cómo están? Aquí está una compra que hice el día de hoy en Rite Aid. Pude terminar algunas especiales semanales, por ejemplo, los cereales Special K y Clean & Clear, pero les quiero mostrar el video porque todos esos productos son especiales mensuales que pueden hacer hasta el 2 de junio, así que así van a poder buscar algunos productos. Sé que muchos de ustedes ya los compraron, pero el día de hoy con el 30% de descuento a las personas que no lo han hecho, puede ser que les salga mucho mejor. Son en cuestión de especiales semanales que terminan el día de hoy sábado son los Special K, 2x5, compra 2, recibe 4. Por los 6 fueron 15 dólares, les di 3 cupones de 1 dólar de descuento con la compra de 2 de Coupons.com. Pagué de mi bolsillo 12 dólares y me regresaron los 4 haciendo mi precio final, 8 dólares por las 6 cajas o 1 dólar con 33 centavos cada uno. Más aparte también califican para los labiales de la marca de EOS. También hice la especial de Clean & Clear, no imprime cupones, pero por sí sola se me hizo una excelente compra y no quise perder la especial ya que también termina el día de hoy. Esta semana compra 20 recibe 6 en Clean & Clear y hay reembolsos en la aplicación de iBot. Este producto está a 6.79, compra 1 recibe el segundo del 50%. Por los 4 fueron 20 dólares con 36 centavos. En la aplicación de Ryder subí un cupón de 1 dólar en el programa de Low to Card. Pagué de mi bolsillo 19.36, me regresaron 6 dólares en bonos. Más aparte la aplicación de iBot me van a embolsar 2 dólares, límite de 3 o 2 dólares por este, 2 dólares por este, 2 dólares por este. Y hay otro reembolso de 1.50, también límite de 3, que se va a aplicar al cuarto producto. Eso va siendo mi precio final 5 dólares con 86 centavos por los 4 o 1 dólar con 46 centavos cada uno, que si ustedes compran la marca Clean & Clear saben que este es un precio excelente para este producto. Ahora, esos 2 reembolsos de iBot ahora tienen límite de 3 cada uno. Ustedes pueden escoger cómo los van a poder aplicar, pero si iBot ahora les da todos los reembolsos, los 6 reembolsos, va a ser su precio final de 2 dólares con 86 centavos por los 4 o 71 centavos cada uno, que sería mucho mejor. Ahora, los precios, les voy a dar precios mensuales y precios que pueden hacer si es que tienen la oportunidad de ir a WriteIt el día de hoy con su cupón de 30%. Ese cupón se los mandaron por correo electrónico, lo pueden imprimir varias veces y lo pueden volver a usar muchas veces. Solamente recuerden que tienen que dar el cupón cada vez que vayan a aplicar el descuento en diferentes transacciones. Por ejemplo, si compro esta en una transacción, esta en otra, yo esta en otra, voy a ocupar 3 cupones. Pero si los compran en la misma transacción, solamente ocupan un solo cupón. Vamos a empezar con Highlands for Kids, que sería este producto. Esta es la medicina para niños. Viene una caja de día y una caja de noche. Vienen 8 onzas en total. El precio regular es $15.99, pero este mes de mayo WriteIt lo tiene a 12 dólares y van a recibir 11 dólares en bonos, haciendo su precio final $1.00. No imprimí cupones, pero ustedes pueden ir a sus páginas de internet para imprimir cupones. Si usan el 30% de descuento el día de hoy, van a pagar $11.19 por este producto. Van a recibir 11 dólares en bonos, haciendo su precio final $0.19. Así que muy buen precio para las medicinas naturales. Lysine, que es como una cremita para si les salen fuegos en los labios. Está precio regular $10.49 y precio semanal a $8.00. Y van a recibir $7.00 en bonos, haciendo su precio final $1.00. Si lo compran el día de hoy con el descuento del 30%, van a pagar $7.34 de su bolsillo. Y van a recibir $7.00 en bonos, haciendo su precio final $0.34. Highlands for Kids, que viene siendo esta medicina de 4 onzas. Eso también va a haber un azul y va a haber una amarilla, solo azul es de noche. Esta está a precio regular a $10.59 y el precio mensual es de $9.00. Pero si ustedes lo compran el día de hoy, lo van a obtener a $7.41. Y van a recibir $8.00 en bonos, que viene saliendo una ganancia de $0.59 por este producto. El Contact Cold and Flu sale a $6.00 este mes. Y van a recibir $5.00 en bonos, haciéndolo $1.00. El cupón no les va a descontar extra, ya que $6.00 es el precio más bajo. El otro producto es la medicina de Highlands for Kids de día. Este les va a salir a $7.00. Y el cupón del día de hoy no les va a descontar nada, ya que el $7.00 es más barato. Sus $7.00 van a recibir $6.00 en bonos, haciendo su precio final $1.00 también. El Midnight Sleep Aid, que viene siendo esta caja, va a salir a $9.00 y van a recibir $8.00 en bonos. Pero si lo compran el día de hoy, les va a salir a $8.00 con $0.25. Y van a recibir los $8.00 en bonos, haciendo su precio final $0.25. Pero yo tuve una ganancia, como pueden mirar aquí, esta caja tenía un cupón de $1.00 con $0.50. Así que tuve una ganancia de un poquito más de $1.00. Así que muy buena compra en este producto. Y lo último, es en este producto para el dolor, Dawn's Pain Relief Cream. Este está en especial a $9.00 y van a recibir $8.00 en bonos, haciendo su precio final $1.00. Pero si lo compran con el 30%, les va a salir a $7.90. Van a recibir los $8.00 en bonos, haciéndolo gratis, más una ganancia de $0.10. Por sí solos, aunque no lo compren el día de hoy y lo compren el día de mañana o la próxima semana, $1.00 por cada producto se me hace excelente, ya que no ocupan cupones. Pero si obtienen los cupones, obviamente van a tener su ganancia. Bueno, espero que tengan un bonito día y los miro en el próximo video. Adiós.